Un saldo de cinco personas lesionadas dejó a la mañana de este miércoles una carambola entre un autobús de pasajeros y dos vehículos compactos en la carretera Marabatío Tlalpujagua a la altura de la comunidad de Covichi del municipio de Sengio. En el accidente registrado a las 8 de la mañana participó un camión de pasajeros de la línea Herradura de Plata y dos autos compactos. Uno de ellos quedó volcado en la cuneta de la cinta asfáltica. Paramédicos de la Cruz Roja de Marabatío trasladaron a los cinco lesionados a recibir atención médica al hospital regional de este municipio. Cabe destacar que este accidente se registró a unos metros de donde se volcó un autobús el pasado lunes con un saldo de cuatro muertos y 15 lesionados. Para Coasar TV, Sandra Saenz.